Ya metieron el primero de regalo, ya está el primero hacia el rectángulo de acero Y ahí salió muchachos, ahí salió el ejemplar Ahí sale la mano, ahí sale la mano por allá mis amigos, señoras y señores Háselo, ahí está el punto de regalo Híjalo fuerte, beso de juda Chavito, vueltas, señoras y puertas Chavito, Chavito, Chavito Chavito, ya se fue Beso de juda, vamos, cuidado, cuidado, no se van cayendo Entonces me ande cayendo, ya se ande enredando Se ande enredando ya el amigo con la cuerda, con el lazo, cuidado, compadrito, no se arriesgue de más No se arriesgue de más, porque puede ser muy peligroso ¡Puro Flavis, chompa! ¡Puro Flavis! 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 ¡El muchacho se arranca de la mano! ¡Ay, quedó la monta, quedó la jugada! ¡Déjale un aplauso jinete! ¡Ya está cayendo lentamente hacia los lomos de este torno! ¡Migueles, amigos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Fuerza! ¡Hola, güey! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, tu güey! ¡Fuerza, nosotros! El cancha taparritu... El tal... ...pero bastante, bastante agresivo... ...vecio que ¡Vamos a verlo por ello, por ellos, mis amigos! ¡Señoras y señores, damas y caballor... ¡La gente que va llegando, comadese! Hay reservados de mesa... También hay un cortete, que le va a dar el visto bueno a las alipapas ¡A nombre de la mayotomía, de El Santísimo! agradecemos públicamente a todos ustedes grandes amigos que hacen posible este evento con su asistencia y presencia hoy le vamos a dar el reconocimiento a este amigo de Rancho San Malticito por estar apoyando a la mayordomía del Santísimo con sus máquinas de reparo regálenle un fuerte aplauso por favorcito mi gente Rancho Los Laureles de Javier Salazar fuerte el aplauso regálenle un aplauso dueño y propietario de Rancho El Máximo aquí viene su representante lo recibimos con un fuerte aplauso lo recibimos con un fuerte aplauso mi gente Jinetes venga se ya muchachos venga se ya muchachos aquí están los Jinetes los recibimos con el aplauso de ustedes venga el aplauso venga el aplauso toda la gente que está con nosotros ya bienvenido señor señor todo poderoso virgen santísima de Guadalupe nosotros tus hijos los Jinetes que el día de hoy nos encontramos en este ruedo con los DJ tierra no te pedimos favores especiales señor nos digas dale puerta fuera capas fuera gente que vendan los cabezales mis valientes que tu monta ya la hay dado por buena amén venga un fuerte aplauso el molino soy yo el Lanziano gracias muchachos aquí ya viene el primero Chaconcito juniors el máximo ya se encuentra listo el girente ya se encuentra listo el muchacho listo 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 muchachos listo muchachos vuelta vuelta Chaconcito juniors Chaconcito juniors el molino se va el molino ya la intentan por allá los fierros ahí quedó la primera ahí quedó la primera quedó la primera quedó nuestro amigo Octavio Castro con el formato de las imágenes ahí lo vamos a ver ya a este muchacho de esta roda Rancho San Martincito de Vista Hermosa está presente aquí viene allá aprovecha la escuelita aprovecha la escuelita levanta la mano el gartero dice listo muchachos listo preparado listo preparado hoy la mayordomía del santísimo Vente Tejarí pero venga señores venga el cabrón Gorgita Vente con este reparo y venga fin el inter de igles el entorno con la escuelita corren 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 ahí se cayó la escuelita muy linda se llama el toro vente pero porque sé que de morir me de un gato todo todo dice que marco suerte señores suerte con el ejemplar y éjale el chinete está de lado el chinete está de lado el chinete está de lado león de la sierra mi amor ya se compuso ya se compuso con creer de razón que venga el aplauso todo 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 saludo mucha mi amor y con no pero iba a casarse el zapolario es el chinete el zapolario no es el chinete la chita la chita es el toro fuerza fuerte el zapolario 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 ahí está batallando para corredor los ganchos ahí está la botada la jugada el zapolario zapolario ¡Venga un aplauso! ¡Venga un aplauso! ¡Venga un aplauso! ¡Venga un aplauso! ¡Otro poquito! ¡Censiboy! ¡Censiboy! ¡Venga un aplauso! ¡Venga un aplauso! ¡Aquí estamos los folks! ¡Ve entra la moda Sexy! Sexy ya es Benito, ya es Benito y el Sexy rey Jesús... ¡Aquí está el aplauso! ¡Lecamos ellos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Hola Güey! ¡Hola Güey! ¡Enamorado! ¡Vaija! ¡Cirado! ¡Hermiga Atómica! ¡Hermiga Atómica! ¡Esta va a estar buena! ¡Hermiga Atómica! ¡En acción! ¡Enamorado! ¡20 camaradas! ¡Enamorado! 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 ¡Se cayó! ¡Enamorado miz amigos! Ya está quedando la jugada Bueno, mis amigos, no tomo suerte enamorado, aún así yo creo que le gane un fuerte aplauso a este muchacho. Es un puerto lo que presenta el señor Javier Salazar, su rancho laurel llamado La Hormiga Atómica. Rancho El Máximo, aquí está el habanero, lo va a montar este muchacho llamado El Chico Enamorado de Tezhuatlán, Oaxaca. Él dice que El Chico Enamorado y El Toro se llama habanero, ¡Fuerta! 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 ¡Y es para allá el mando! ¡Allá lo mandó a volar! ¡Allá lo mandó a volar al jinete! ¡Habanero! ¡Habanero! ¡Aljorto Elmánio! ¡Listo muchachos! ¡Lvante, basta! ¡Lvante, basta! Fluenta, ruenta. ¡Vete, subrates, fuerte! ¡y ahí señor Sancho! ¡y ahí está Sancho! ¡Y este muchacho es el mandoro! Peguamos el sombrero de Calderón, aquí está el muchacho, aquí el diálogo del mar, es el maño de Calderón, es el maño de Calderón, el caballero de Calderón. Está cayendo el todo, está cayendo el todo, está cayendo el todo. ¡Vinca el aplauso para Calderón! Se lo monta con el zorrillito y el príncipe de la noche Ahí está el zorrillito Ahí está el zorrillito Príncipe de la noche de los laureles Ahí está el zorrillito Y aquí está el zorrillito Listo, 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 príncipe de la noche Sale de esta manera Sale de esta manera Zorrillito, zorrillito ¿Por qué te vas a zorrillito? ¿Por qué te vas a zorrillito? ¿Por qué te vas a zorrillito? Listo, listo Listo, listo Listo, listo Ya se lo quitó Listo, 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 listo Listo, 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 listo Muchachos, mira, muchachos Mira, mira, mira Practista Suave se llama Oiga mi amigo ¿Por qué está tan triste? Aprovechalo muchachos Aprovechalo y ya lo viste como se mueve Ya lo viste como se echa Echa la puerta Acepta que se aclare Con este reparo Con este reparo Siente el destino El capolario se mantiene Del lomo de este toro Lleva los capolarios Allí trabajando su monta Trabajando su monta muchachos El capolario Haciendo una buena monta El follo que se torna más complicado Saque el gato muchacho Saque el gato muchacho Con el gole de aplauso El último aplauso Escapolario El capolario Bueno amigos Muchísimas gracias La gente que nos ha acompañado Muchísimas gracias Por ese apoyo Por este granito de arena Que han aportado Para todos los amigos Que conforman la mayotomía La nueva mayotomía De este año La 2024 El 24 del Santísimo Muchísimas gracias